Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con la actriz Lola Merino. Ay, pero ya me he quitado todo el bigote, mi amor. Ay, pero qué guapa eres, Vivi. Eres toda una mil. Soy Viviana, soy la esposa de Ernesto y soy mamá de los dos adolescentes, de Luca y de Adrián. Son, este, bueno, somos una familia, uff, muy complicada. Este, yo soy una mujer, soy villana, pero es una villana muy plástico, muy fake, ¿no? Ella lo único que piensa es en ella. Así, este dinero lo uso para mis cremitas y para mis tratamientos fecos. Eres digna compañera para mi retoño. Se la pasa en doctores poniéndose botox, operándose acá, operándose allá, intentando siempre estar bella para su marido, porque su marido es un hombre que no la voltea a ver ni para decirle buenos días. Y ella sí está perdidamente enamorada de él y hace todo lo posible para que él la voltee a ver, ¿no? O regrese a ella o tiene esa esperanza de que algún día volvamos a ser una familia, ¿no? Nada me sirvió este maldito botox. Es un personaje villano, pero es un villano muy simpática, porque, te digo, tiene matices muy divertidos. De repente la ves poniéndose todas las cremas, todos los potingues del mundo. Va con el doctor, se pone botox, pero se lo ponen chueco, entonces se ve una cara diferente, ya sabes, se le ve chueca la cara. Entonces, te ríes mucho, pero a la vez sufre. Pero no lo pude convencer de que regresara a la casa donde debe de estar. Adriancito es un bebé que te tiene miedo, Ernesto. No quiere estar contigo. La verdad es que no es mala, pobrecita. A veces da ternuda, da tristeza, porque te digo que hace cosas nada más para poder llamar la atención a su familia. Mi novio. Ay, se te llena la boca diciendo esa palabra. Claro, claro. ¿Quieres andar con mi hijo para escalar un nivel social que jamás imaginaste? Sí, sí. Sí, 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 siempre se cumplen, sí. Todo está aquí y si tú lo buscas con ese poder mental, sí, sí llega. El caso es que puedes aplicar la técnica más antigua del mundo. Muy de telenovela, por cierto. Embarázate. El nacer mi hija Jimena, poder vivir en el mar y poder todos los días ir a bucear, a esquiar, a surfear, este, trabajar aquí, tener compañeros tan divertidos, este, tener un trabajo que es muy divertido, que es totalmente diferente todos los días. A veces me toca de buena, a veces de mala, a veces llorar, a veces reír, este, sí se cumplen todos mis sueños. Estoy muy contenta con la vida, la verdad. Bueno, ¿cuántos años crees que tengo, queridita? ¿88? Quiero algo, no, quiero algo moderno, actual, fashion. Gracias por acompañarnos en este momento de telenovela.